La Quintanina Hugo, de propiedad de la familia Carvajal Gaibor, que se encuentra ubicada en el sector de Sur Huayco, en la parroquia urbana de Guanujo, quedó completamente destruido a consecuencia de un voraz incendio que lo consumió todo. El 4 de enero del 2023, aproximadamente a eso de las 11 y media, ha empezado con este tema del flagelo, posterior, alrededor de las 12 y media, los vecinos han empezado a alertar al ECU 911, lamentablemente eso se conectaba con la provincia de Los Ríos, específicamente con Babaoyo, no era una comunicación directa con la unidad de socorro. Ni la llamada oportuna al 911, la acción de los organismos de socorro, resultó inútil, frente a la voracidad de las llamas, que en cuestión de minutos destruyó los enseres del inmueve patrimonial con cuantiosas pérdidas económicas. A simple vista lo que nosotros hemos hecho es poner el día de ayer las denuncias, no queremos ingresar manos ajenas para ver el avalúo de los daños, tenemos fotos de cómo era antes la quinta, cómo está ahora destruida totalmente este tema. Mi papá era quien más sabía cuánto invirtió en este patrimonio de la familia Carvajal-Gaibor, sin embargo, como ustedes pueden ver, el daño es absolutamente terrible, puesto que la casa no quedó en nada. Los propietarios del centro turístico han puesto la denuncia correspondiente para que se investigue este hecho extraño y lamentable. El tema de llevar a querer callar la voz, en este caso los micrófonos tal vez de Radio Guaranda, que es una de las tantas hipótesis que nosotros ahora podemos tener en nuestra cabeza, lo que queremos es llamar a la reflexión y agradecer a la solidaridad de los guarandeños, también que han tenido esa mano amiga de poder llamarnos o dejarnos un mensaje en las redes sociales respecto de que también se sienten afectados por este tema que afecta no solo a la familia Carvajal-Gaibor, sino a los medios de comunicación, tal vez al periodismo también. Los miembros del Cuerpo de Bomberos también se hicieron presentes en un lugar para realizar la inspección del siniestro que determine las posibles causas de la desgracia. Tenemos el personal que nos está ayudando ahorita de Río Bamba, esperemos que nos den el informe, no podría decir la parte técnica de ellos, el trabajo que lo sepan hacer y tendremos el resultado a lo posterior. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.